Primera participación, debutando, contame cómo les ha ido, cómo están viviendo este día. No, la verdad que muy bien, el Toro bien, pero veníamos a hacer un poco de experiencia, a aprender, así que bueno, muy contentos, quedó en el Grupo 2, quedó el Toro. Bien, contame cómo se acercaron Angus Centro, porque los hemos visto muchas veces en las tribunas, de los remates, contame cómo es eso. Sí, bueno, nosotros somos de Añares, venimos de una empresa lechera, que como inversión estamos incursionando en vaca de cría, empezamos con el Angus Colorado, y bueno, pues somos yo veterinario y una hermana veterinaria, por contacto de los veterinarios que trabajan en la prueba, logramos llegar acá. ¿Ustedes ya habían incorporado alguna vez genética de la prueba? Sí, sí, hemos comprado en los remates, ahora que me preguntás, sí, hemos comprado, sí, hemos comprado, en todo el remate se va a mochar un Toro. Bueno, contame cómo ves la competencia, cómo la ves de aquí en adelante, ahora participando, la ves complicada, cómo están... Sí, la verdad que sí, muy complicada, muy lindo el nivel del Toro, la verdad, entendiendo poco, pero muy, muy lindo el nivel del Toro, tratando de empaparnos de eso. Y te saco fuera de la prueba, para esto que me contabas, que están en la lechería, que hacen esta apuesta, hay que apostarla a la ganadería, ¿no? Contame cómo se vive eso de la pasión ganadera, porque bueno, hay que pasar tiempos buenos y malos. Sí, 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 y encima venimos justamente, no estamos en el mejor año, estamos en una zona en Trucacha, Bengolea, que es una zona muy castigada este año por la sequía, así que bueno, metiéndole muchas ganas, más que nada.